Desesperación ¿Qué más estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Desesperación y ya ¿Y dónde se siente la desesperación? En tu cuerpo ¿Sí? ¿Qué tienes ganas de hacer? De pegarles hasta que ya no puede... ninguno de los dos tenga la pelota No, no les puedes pegar, imagínate que les estás pegando, solamente imagínatelo Quiero que lo veas Si te quieren... Como si lo vieras enfrente de ti en una película, les estás pegando Con todo eso que traes ahí adentro ¿Qué les estás haciendo? Ven, velos, imagínatelos ¡Los de allá atrás, ya! Imagínate, imagínate que lo puedes hacer Lo estás haciendo ahí en la película que está en tu mente, estás Así, con todo ese coraje que traes No te dieron la bola, no te dieron la bola, va ¿Qué? Oféndelos No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses, ya estás ¡Dame la bola, maldita sea! No, no lo pienses ¡Dímela! ¡Dímela ya! ¿Por qué no me la das, bravocones malditos? ¿Por qué no me la das, bravocones malditos? ¡Dámela, es mía! Lo único que puedes decir, es mía, dámela Es mía, dámela ¡Es mía, dámela! ¡Dámela! ¿Qué fue de cerca? ¡Dámela! 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 ¡Démelo! Aquí, parado, en seco ¡Es mía! ¡E-S-M-I-A! ¡Es mía! No puedo ir a llevar ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Es! ¡Es mía, dámela! ¡Dámela! No te puedes mover Aquí Denmela de inmediato Es mía E-S-M-I-A Oigan, ¿saben que si no me la dan, se van a un infierno? Un infierno muy brutal Donde no les va a gustar nada Así que, mejor démela, si no quieren sufrir Yo no les daré nada Sin hablar Dios lo hará Todo, todo lo dices en tu mente Todo lo dices en tu mente Síguelo diciendo, sigue diciendo todo esto, pero en tu mente Nada más Y ahí en tu mente puedes decir Las peores groserías Las que están prohibidas Como verga Fuck Ahorita se está levantando Ahorita se está levantando Ahorita se está levantando ¿Qué estás diciendo? Vergüenza Vergüenza ¿Y cómo se siente la vergüenza? Enojado Enojado ¿Y dónde se siente el enojado? En el pecho ¿En el pecho? ¿Qué estás sintiendo? Eso Ajá Tienes ganas de gritar, de llorar, de reírse Gritar Luz porque es mi Ulanzador ¡Qué mad 이거! No 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 A ¡Oh! ¡Verga! Verga, ¿you morr? ¡Motrfucker, give me to me! ¡Give me to me now! No quiero... No quiero estar con tu... ¡Aca! ¡Aca! ¡Give me! ¡Vamos, damos! ¡Aca está mi! ¡Aca está mi! Una vez, una vez, si no le damos a mí, te vas a ir a la HELL. Una vez, una vez, una vez, una vez. Si no le damos a mí, te vas a la HELL. Las dos monos van a ir a la HELL, y te vas a ir a la HELL, y te vas a ir a la HELL. Sí, la HELL. ¿Quieres que te vayas con Dios? ¿Quieres? Sí. ¡Gracias a mí! Ok, otra vez, otra vez, otra vez. ¡Dame a mí! ¿Sabes qué es esto? Es que te vas a ir a la HELL. ¡Eso, hijo de HELL! ¡Vamos a la HELL! ¡Vamos a ver qué va a pasar!